Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Han y Keran. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En un emocionante desarrollo que ha dejado a los seguidores asombrados, Sila Turcolu y Ali Libraim se llan han confirmado oficialmente su relación amorosa, marcando un hito significativo en sus vidas personales y profesionales. La noticia de la relación entre Sila Turcolu y Ali Libraim se llan ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, con los fanáticos expresando su alegría y apoyo hacia la pareja, así como su entusiasmo por esta nueva etapa en sus vidas. La oficialización de su relación marca un momento importante para Sila Turcolu y Ali Libraim se llan, quienes han cautivado a la audiencia con su química en pantalla y su talento actoral. Ahora, su amor trasciende la pantalla y se convierte en una hermosa realidad que ha emocionado a sus seguidores en todo el mundo. La pareja ha sido el centro de atención desde que se rumoreaba sobre su relación, y ahora, al confirmar oficialmente su amor, han dejado en claro que están comprometidos a construir un futuro juntos. Su amor y complicidad han conquistado los corazones de sus admiradores, quienes están ansiosos por seguir cada paso de su viaje amoroso. La oficialización de su relación también ha avivado las expectativas sobre cómo esto podría afectar sus carreras profesionales y proyectos futuros. Los seguidores están emocionados por ver cómo Sila Turcolu y Ali Libraim se llan equilibraran su vida personal y profesional mientras continúan persiguiendo sus sueños y pasiones. En resumen, la oficialización de la relación entre Sila Turcolu y Ali Libraim se llan ha sido recibida con entusiasmo y celebración por parte de sus seguidores, quienes están emocionados por este nuevo capítulo en la vida de la pareja. Su amor y felicidad son un recordatorio de que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados y que, cuando se encuentra, es algo digno de celebración. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.